Hola, ¿qué tal? Pues Lupulover seguimos todavía aquí en Playa del Carmen y pues nos volvimos después de estar en el Club de la Cerveza para un lugar muy especial para nosotros porque pues somos de La Baja, somos de Ensenada, así es que pues venimos a probar las delizas que Carlos y aquí este proyecto nos presentan para todos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí esperando a todos. Bueno, pues gracias por darnos la oportunidad a los Lupulovers de venir aquí a visitarte y probar tu cocina, ¿no? Bueno, platícala a la gente qué les preparas, a toda la gente, mire que estuvo súper lleno, la gente espera de 40 minutos para poder entrar aquí a probar las delizas que les preparas. Sí, la verdad tenemos unos platillos mexicanos transformados a mariscos, o sea, por ejemplo tenemos sopes de chicharrón pero de pulpo, o sea, un montón de mezclas de mariscos pero en platillos mexicanos. Veo que también tienes especialidades de Ensenada, por ejemplo. Todo tipo de mariscos de la Baja, guisados con mariscos en taquitos, todo muy bueno la verdad. Oye, y pues la gente, ¿qué es lo que más se pide aquí en este lugar? Aquí el éxito son los tacos de guisados de mariscos, esos son los tacos son los que más nos piden. Yo probé el taco gobernador que está delicioso, ¿no? Eso van a ser los tacos de Ensenada, los tacos de pastor de pulpo, tenemos una variedad impresionante de tacos. Y de cervezas artesinales, pura cerveza mexicana. ¿Qué tipo de cervezas nos presentas para maridar con lo que tú preparas? Tenemos cervezas de la Baja, que son de la cervecería Cucapá, Insurgentes, Fauna, Wendland y Aguamala, que son de Ensenada. Muy buenas las verdes. ¿De qué otras partes del interior de la república, entonces? Tenemos de Texcoco, de Monterrey, de Guadalajara, y tenemos de la región también aquí de la Riviera Maya. Muy bien. Platíquenle a la gente aquí, ¿dónde encuentran Puerto Cocina Urbana? Puerto se encuentra ubicado por la quinta avenida en una placita pequeña que se llama San Pedro, entre la calle 34 y la 38. Sí tienen que poner mucha atención porque yo sí batallé un poquito para llegar, ¿eh? O sea, como que no hay un letrero en la quinta para avisarnos que está aquí. Están construyendo la plaza todavía y están por poner los letreros. Así es. Si van como hacia el norte, es para el norte, para allá. ¿De 34? Ajá. A la mano derecha, ¿no? Luego, luego, en cuanto pasan la 34. Ajá. Bueno, pues yo he probado cerezos muy deliciosos aquí y la cocina igual también está muy, muy buena, ¿no? ¿Qué le espera Cocina Urbana aquí en el 2018? Pues seguir adelante, seguir trayendo más gente que le interese la cerveza, ¿no? Y la cocina de este estilo. Sobre todo locales, turistas, de todo tipo de personas. Oye, entonces, es una sucursal de lo que tenemos en Tijuana, ¿no? Ajá, vendría siendo como una sucursal. Tenemos los platillos similares en el restaurante de allá. ¿Hay alguna como diferencia o un plus que le ponen aquí en Playa del Carmen a este sitio? Aquí la única diferencia es el, en algunos mariscos, por ejemplo, el pescado. Que usamos el pescado de la región y en la zona de Tijuana se utiliza el pescado de aquella región. Ok, muy bien. Bueno, pues, un saludo para todos y una despedida para que, una invitación para que todos vengan aquí contigo para que proveen los platillos que les preparan. Claro, aquí los esperamos cuando gusten. Estamos abiertos de 12 del día a 11 y media de la noche. Todos los días abrimos. Cuando quieran una cervecita bien buena, unos platillos de mariscos especiales.